Connichiwa otakus y coleccionistas, yo soy Andoru y este es otro video chido de figuras coleccionables Recuerden que en este su canal hacemos los tops con la opinión de todos ustedes y este video no es la excepción Ya que en la pestaña comunidad les pregunté cuáles eran sus 3 dragon stars favoritas para hacer este top Y vaya que votaron por personajes muy muy chidos en esta línea de figuras coleccionables Y recuerden que al finalizar este top les diré cuáles son mis 3 dragon stars favoritas Así que sin más vamos a ver cuáles son esas 10 dragon stars que son las más recomendables para tener en la colección En el número 10 tenemos a uno de los personajes más icónicos de toda la franquicia Y sin duda mi antagonista favorito, ese es Freezer en el estado base Vaya que este Freezer fue muy buscado cuando salió ya que era la única figura de Freezer en estado base para una escala de 6 pulgadas Ahora continuemos con lo demás ¿Quieres? La representación de Freezer en esta figura simplemente es perfecta Tiene un modelado soberbio y sin duda una figura muy muy chida para el display de las dragon stars e incluso de las shp worlds Aunque ahora con el anuncio de que la shp wars también va a sacar a un Freezer en estado base Vaya que va a tener un muy duro contendiente para representar a este personaje en el display Así que por ese magnífico modelado, inmejorable representación Y por ser los primeros en sacar a Freezer en estado base en escala de 6 pulgadas Este figurón se lleva al lugar número 10 de nuestro top En el número 9 Tenemos a uno de los personajes más fuertes e imponentes de toda la franquicia Y si, es el tercer Saiyajin con más fans de todo Dragon Ball Así es, Dragon Ball Broly Full Power Este figurón desde que se anunció causó mucho hype Ya que la película de Broly fue tremenda y simplemente tuvo un éxito arrasador Y esta figura lo representa de una forma magistral Algo que se agradece en esta figura es que lo hayan sacado de forma individual Ya que el Broly legendario de los 90's de la Dragon Stars Viene como figura BAF o Build a Figure Y tenías que comprar las 6 figuras que incluían alguna parte de Broly Este Broly cuenta con los tonos idénticos a los de la película Pero sin duda, la escultura y las articulaciones de este Saiyajin Es lo más chido que tiene que ofrecer Ya que está tan bien hecho que es muy fácil recrear cualquier épica pose de Broly Por lo cual el más trabado de los Saiyajins Se lleva al lugar número 9 de nuestro top En el número 8 Tenemos a la forma más poderosa De uno de los antagonistas más rifados de todo Dragon Ball Y ese es Kid Bu Kid Bu o como se le conoce en Japón Kid Bu Jun Sui o Kid Bu Puro Es la expresión más extrema de maldad de este personaje Así como el único estado de Majin Bu El cual se puede regenerar al 100% Y es por eso que fue una muy rifada elección Para representarlo en una Dragon Stars Para mí este Kid Bu es una de las figuras con mejor escultura Dentro de toda la serie de Dragon Stars Ya que las proporciones así como los detalles Hacen que sea una chidísima representación de este personaje Además de tener unos colores totalmente acertados A lo que vimos en el anime Por lo cual Kid Bu se tiene muy bien merecido El octavo lugar de nuestro top En el séptimo lugar Tenemos a uno de los personajes más queridos de Dragon Ball Justamente el que iba a ser el protagonista de Dragon Ball Z Sí, ya sé que saben quién es Y estoy hablando de Gohan Pero Gohan en su estado Super Saiyajin 2 Esta representación de Gohan Es esencial para tener en cualquier colección de Dragon Ball Z Ya que representa a Gohan En uno de los momentos más importantes Y más épicos de toda la franquicia Ya que es justo cuando está contra Cell Que logra llegar al Super Saiyajin 2 En ese momento Cell sintió el verdadero terror Pero en cuanto a la figura Tiene una de las mejores melenas de las Dragon Stars El modelado de la cabeza simplemente es sensacional Tanto que incluso llega a pasar como una S.H. Fever En cuanto al modelado y la pintura Simplemente son bestiales Ya que aunque no tiene mucho detalle esta representación de Gohan Sí que luce excelente en el display Por todo eso Este Gohan Super Saiyan 2 Se hace merecedor del séptimo lugar De nuestro chido top En el sexto lugar Tenemos tremendo figurón Yo creí que iba a quedar dentro de los tres mejores Pero al parecer los coleccionistas de las Dragon Stars Tienen otros preferidos En el sexto lugar Tenemos a la representación más rockera Y más badass del príncipe Saiyajin Obvio no puede ser otro que Vegeta Super Saiyan 4 Una de las transformaciones más chidas de todo Dragon Ball E incluso puedo llegar a decir que es lo más épico de Dragon Ball GT Ya estoy listo Esta representación de Vegeta Es sin duda una de las mejores figuras Que nos ofrece las Dragon Stars Y sin temor a equivocarme La mejor representación de Vegeta en este estado Para una figura de 6 pulgadas Como lo vimos en el review Su escultura es magnífica No tiene ninguna pieza reutilizada de Goku Super Saiyan 4 Los colores son totalmente parecidos al anime Tiene un contraste de tonos brillantes y tonos mates Que simplemente le hacen lucir espectacular Y todo eso aunado a un modelado digno de cualquier figura japonesa En pocas palabras todo un must para el display de figuras de Dragon Ball Ya sea de las Dragon Stars o incluso de las S.H.F.I.W.E.R.S. Y por ser un gran personaje representado de una forma magistral Vegeta Super Saiyan 4 se hace merecedor del lugar número 6 de nuestro chido top Ya estamos a la mitad de nuestro top amigos Aprovecho para darle las gracias a todos los que votaron por sus Dragon Stars favoritas Para que pudiéramos hacer este top Y si quieren que hagamos el top de las 10 peores Dragon Stars Desborden el botón de like Ya que cuando lleguemos a los 1000 likes en este video Me lo rifo Para este video no les pediré que voten en la pestaña comunidad Sino aquí en este video Así es que comenten cuáles son sus 3 Dragon Stars Que no les han gustado del todo O que consideren que son las 3 Dragon Stars que podrían mejorar O simplemente cuáles son las 3 que menos les gustan Ah y de paso si no se han suscrito porfa hagan paro y suscríbanse Ahora si continuemos con este chido top En el lugar número 5 tenemos a la fusión más chida y más reciente de Dragon Ball Así es el quinto lugar lo tiene Gogeta Super Saiyan Blue Tal y como lo vimos en la película de Broly Esta representación de Gogeta simplemente es épica El esculpido es muy superior a otras figuras de la serie Pero los sombreados en la pintura eso sí que son brutales De hecho creo que es una de las figuras con mejor pintura de toda la serie Es una figura muy bien cuidada y el personaje se refleja a la perfección En cuanto a la posabilidad nos da un amplio rango de articulación ideal Para recrear cualquier pose de Gogeta Y que se le pueda quitar el chaleco simplemente es un detalle único Por esa gran pintura esos magníficos sombreados Y magnífica representación de Gogeta Super Saiyan Blue Se gana el merecidísimo puesto número 5 de nuestro top En el número 4 tenemos a otro grande Otro antagonista super badass Y obvio en una de sus mejores representaciones Es casi perfecto En efecto ya sé que saben de quién estoy hablando Y es de Cell en su estado perfecto Y si así es como su nombre lo indica La representación de este personaje en las Dragon Stars Es simplemente perfecta Uno de los puntos a favor de este figurón Sin duda es su escultura Ya que es magnífica Simplemente refleja a la perfección La complexión de Cell Su musculatura y proporciones son simplemente inigualables para este personaje Vaya en pocas palabras hace que se vea totalmente imponente E incluso creo que la escultura de este Cell Es superior a la de la SH Fewords El otro punto a favor es la pintura Ya que son los tonos exactos que se utilizaron en el anime Es una figura que sorprende por su nivel de detalle Y más tomando en cuenta su precio En el display se ve magnífica Y queda excelente con las SH Fewords Así que por ser una total pasada Este Cell se lleva al lugar número 4 de nuestro top Y ya casi llegamos a la crema innata De las Dragon Stars Pero como ya es acostumbrado Vamos a ver algunas menciones honoríficas De algunos figurones que estuvieron así De entrar al top Y la primera figura que casi entra al top Es el magnífico Broly clásico Este pedazo de figurón se puede adquirir de dos formas Adquirir las 6 figuras que traen una parte de este figurón Ya que es una figura bad O adquirir la versión exclusiva de la San Diego Comic Con Lo que lo hace de una forma o de la otra Un poco difícil de conseguir Pero para los fans del Broly clásico Este figurón simplemente es un must para la colección Otra figura que casi entra en el top Es uno de los personajes que por mucho tiempo Fue el más esperado en figuras de 6 pulgadas Y ese es Bardock Y vaya que fue esperada esta figura Ya que casi no hay representaciones de este personaje En figuras articulables Algo muy raro Ya que desde que Bardock tuvo su película en los 90's Obtuvo muchos fans de manera muy rápida Y creo que fue un gran acierto de la Dragon Stars En ser de las primeras líneas En sacar a este personaje totalmente articulado En escala de 6 pulgadas Obvio para el display de las Dragon Stars Luce excelente y simplemente es magnífico Otro figurón que casi forma parte del top Es uno de los poquísimos personajes femeninos de la serie Y esa es Kale Y al igual que Broly clásico Para poder armar a Kale Tienes que comprar las 6 figuras que incluyen alguna parte de este personaje Y por lo cual lo hace una de las figuras más buscadas de la serie Ya que es la única representación articulada de esta Saiyajin Que se ha hecho de muchos fans Y bueno Ahora si vamos a lo mejor de lo mejor A la creme de la creme Al cuadro de honor de las Dragon Stars Y en el tercer puesto tenemos a La fusión más chidísima y más imponente de toda la franquicia Obvio no puede ser otro más que Gojita Super Saiyan 4 Esta figura es colosal Tiene un modelado sin igual La cabellera es sorprendente Y los tonos que emplearon simplemente son muy vistosos El detalle de poderle quitar el chaleco simplemente se me hace genial Para poder cambiar el display de esta figura Y al igual que muchos personajes A pesar de tener una base de fans muy amplia No hay muchas representaciones de este personaje en figuras articulables Por lo cual creo que este Gojita es un sí o sí para la colección Y sin duda alguna una de las mejores representaciones de este personaje Así que por su excelente escultura Y tan acertada selección de colores Este Gojita es la tercer mejor Dragon Stars de nuestro top Ahora si llegamos a la segunda mejor figura de las Dragon Stars Y creo que ya muchos de ustedes saben cual es Ya que este figurón simplemente es sensacional Y obviamente que Goku tendría que estar dentro de los tres primeros lugares Y así en este caso le tocó el segundo lugar Y es Goku Super Saiyan 4 Este Goku super rockero no tiene ninguna falla Refleja muy chido la personalidad de Kakaroto en esta transformación Que como sabemos es mucho más serio Más imponente Y mucho más badass Al igual que las otras dos figuras en modo Super Saiyan 4 Tiene un modelado nuevo en lo que es el tórax y la cola El cabello en serio vaya es magnífico Y en el display es una figura que se le pone al tú por tú Con figuras mucho más caras como las S.H.F.W.A.R.S. Por eso sin duda este Goku Super Saiyan 4 Es la segunda mejor Dragon Stars Y obvio totalmente un must para la colección Y ahora si que llegamos al indiscutible ganador Al mejor de los mejores A la Dragon Stars indiscutible Y vaya que ganó por muchos votos Y obvio ese es el hermano del emperador del universo Cura o mejor conocido como Kule Este figurón es super buscado E incluso ya pasó un poco de tiempo de que salió Pero aún así sigue siendo un poco difícil de conseguir Y creo que esta figura es magnífica por muchos puntos Primero Tiene la mejor escultura de todas las Dragon Stars La representación de Kule es un 10 Es completamente idéntico al anime En cuestión de pintura a pesar de no estar tan detallado Tiene una pintura muy chida Así como tipo aperlada Y aplicada justo donde debe de ser Y eso vaya que la hace ver genial Aparte este antagonista tiene una muy buena base de fans Y lo raro es que casi no haya representaciones de Kule En figuras articuladas Y vaya que que buen movimiento Por parte de Bandai América Al traernos a este personaje Y no solo traernoslo así Sino que traernoslo en una magnífica representación En una figura de 6 pulgadas Este figurón está tan bien hecho Que para nada desentona Junto a las SS Tree World Así que por todo esto Este Kule es la Dragon Stars definitiva Hasta la fecha de publicación de este video Aunque creo que debemos de otorgar un lugar especial A una figura que ya se puede conseguir Pero aún está un poco difícil conseguirla Todavía no llega a todos los lugares Pero creo que en poco tiempo La podrán conseguir en cualquier tienda departamental Y por lo que se ha visto Sin duda tendría que estar en este top Y ese es... Yanenba Ya que por las mismas razones que Kule Se ve que será un figurón Que indiscutiblemente tendrá que estar En cualquier colección de las Dragon Stars Y se ve que está tan bien hecha Que como les he dicho Podría estar muy bien en cualquier colección Incluso de las SS Tree World Pero como es acostumbrado Les daré mi top 3 de las Dragon Stars Y para mí las 3 mejores Dragon Stars son En tercer lugar pondría a Vegeta Super Saiyan 4 En segundo lugar pondría a Goku Super Saiyan 4 Y en el primer lugar estoy totalmente de acuerdo con ustedes Tiene que ser Kule ¿Cómo vieron este top? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que faltaron algunas? Si es así ya saben pueden dejarlo aquí en los comentarios Recuerden que a los 1000 likes de este video Haremos el top de las 10 peores Dragon Stars Y para eso necesito que comenten aquí abajo ¿Cuáles son las 3 Dragon Stars que menos les han gustado? También pueden manifestarse dejando su poderoso like Y si no se han suscrito porfa hagan paro y suscríbanse Así no se perderán ninguno de estos chidos videos Y algo que también está muy chido Es nuestro grupo de Facebook En el cual podrán subir fotos de sus colecciones Las cuales iré mostrando aquí Nuestro bro Ivan Malacara Nos muestra su primer SH Fewords Que también vale la pena mencionar Que este piccolo fue la primera SH Fewords de Dragon Ball Así que es una figura muy importante en la línea Gracias Ivan por compartirnos tremendo figurón ¿Y qué me dicen de estos chidos Gokus de la SH Fewords? Todos de la colección de nuestro amigo Lorenzo Piaggio Vaya que tiene varias de las mejores representaciones de Goku de la SH Fewords Gracias Lorenzo por compartirnos tu chida colección O como la magnífica colección de Vegitas De nuestro bro Irving Rangel Que con la llegada de ese gran Osaru Tiene al día todas las figuras del príncipe Saiyajin de la SH Fewords Gracias Irving por compartirnos tu tremenda colección de Vegitas Muy rifado Y como ya saben es hora de enviar saludos A los bros que me lo pidieron en el video pasado Y les envío un muy chido saludo a Gael Arias Javier Gaviria Amir YouTube Brawl Rafael Pérez Gutiérrez Ninjago Marvel DC y más Asteroid Films Dan Melesio Hugo Ceballos Gabriel GM Mr. Black Joe Angelo Rafael MG K Gamer Erika Escobar Diego Ortega Gael Emiliano Cárcamo Alan Lozano Jonathan Gabriel Rodríguez Leonardo Zanabria Y a Obed Pasten Muchas gracias a todos por ser unos tremendos guerreros Saiyajins Apoyando el canal Y bueno, espero que les haya gustado este video Si es así ya saben manifiestense dejando su poderoso like Compartan en sus redes este video Para que lleguemos a más bros chidos como ustedes Y bueno, yo soy Andoru Y recuerden que ser otaku es lo más chido Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Chau.